¡Buen día! ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a Decorando con Diversión. Ahora quiero mostrarles cómo hacer un sistema de riego solar casero con el uso de materiales reciclados. En este caso vamos a utilizar botellas descartables. Se tiene que utilizar una botella descartable más grande y otra más pequeña, un cúter o una tijera. Empezamos cortando la botella más pequeña, de esta forma, y luego la más grande. Es importante usar una más pequeña y una más grande, con la finalidad que se puede hacer esto. Que la pequeña quede al centro de la más grande. En este caso el sistema de riego solar casero va a ser para esta pequeña planta de papaya. Lo que se tiene que hacer es escarbar un poco, lo más cerca posible de la planta. Tampoco no muy cerca porque se pueden malograr las raíces. Aproximadamente a unos 8 a 10 centímetros. Para colocar la botella más pequeña, hemos cortado un poco en tierra. Ahora se llena un poco de agua. Y enseguida la más grande, haciendo una ligera presión para que también se entierre un poco. Este sistema solar funciona de la siguiente forma. Durante el día, cuando el sol caliente, el agua que se tiene en este recipiente, se evaporará un poco, pero quedará atrapado en esta zona, en el recipiente más grande. Y ya al término del día, cuando las temperaturas bajan, especialmente en la noche, el agua descenderá, pero ya caerá fuera del recipiente. Es decir, directamente a la tierra. Lo que ayudará a mantener el suelo con la humedad necesaria y pueda brindar a la planta la humedad que necesita para desarrollarse correctamente. Este es un sistema solar casero que se puede implementar de forma fácil y sencilla para todo tipo de plantas. Se puede utilizar hasta tres recipientes o cuatro a cada lado de la planta para poder mantener la humedad necesaria. Todo depende también de la cantidad de humedad que necesite la planta que se desea cultivar. Después que todo el día ha recibido sol, ha tenido calor, podemos observar una ligera cantidad de agua en la parte superior de la botella. Y ya en la noche, cuando haya frío, esta agua caerá abajo y llegará directamente a la tierra, dando la humedad necesaria que la planta necesita. Espero que este sistema de riego casero, donde se aprovecha el sol, te sea de mucha utilidad. No olvides compartir este video, dejarme comentarios y lo más importante, suscribirte a mi canal. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.